hola amigos cómo están el día de hoy estoy con mi amigo su ley man me va a enseñar al alfabeto turco vamos a aprender esta es nuestra primera clase y bueno me hizo hacer mi alfabeto y no se vaya a burlar esto es lo que he podido hacer estoy aprendiendo también poco a poco él me va a enseñar vamos a empezar con la clase del día de hoy ok 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 E, E, I, G, 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 K, K, L, L, M, M, N, O, E, E, P, P, R, R, C, Z, Che, Che, T, U, 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 V, V, Y, Z. Ok, gracias. Ahora, ahora, vamos. Ok. Ok. A, B, C, Che, D, E, F, G, 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 H, I, I, J, J, K, L, M, N, O, I, P, R, C, Che, T, U, U, V, Y, Z. Bravo. Ok. Bueno. Ok, amigos. Espero que les hayan gustado este video. Vamos así a aprender poco a poco el idioma. Bueno, yo estoy aprendiendo también. Bueno, me están ayudando bastante. No es fácil ni tampoco difícil si le pones ganas. Y a los que quieran aprender, pues, síganos, suscríbanse y denle me gusta. Y nos vemos hasta nuestro próximo video. Cuídense. Gurushurus. Bye, bye. Gurushurus. Nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.